Ahora existe como una marca de Palermo que está en los muebles antiguos. Eso, se los garantizo, no estaba. Buenos Aires era nicroica y todo blanco. Esos eran los locales en ese momento. Y nosotros pusimos esto creyendo que era lo que había que hacer. No sé, no teníamos como una razón sólida para decir que esto tenía que ser así o no. Creíamos que era lo mejor que había que hacer. Y la gente entraba, de hecho entró la revista Spruce, que era una revista de wallpaper, que estaba haciendo el número uno en ese momento, no sé si era el uno o el dos, y lo habían hecho en especial sobre Buenos Aires. Y nosotros estábamos terminando el local y tocan el timbre a la puerta, si venimos con un tipo atrás con una cámara, venimos de la revista Spruce, ¿podemos sacar fotos? Y lo publicaron enseguida. Pero a lo que voy es que esta gente veía este lugar como muy de Buenos Aires. Decían, esto es re Buenos Aires. Y nosotros decíamos, sí, debe ser. Yo creo que tiene que ver más con que nosotros hacemos lo que nosotros creemos que habría que hacer y somos bichos de acá, que que nosotros tomemos Buenos Aires como un ícono del que entendemos que habría... Si es de Buenos Aires tiene que ser así, así, así. Creo que es más porque es auténticamente nuestro. Claro, no pensarlo desde cómo sería si fuera de Buenos Aires, sino cómo sería si fuera yo. Sí, sí, no, lo que yo creo que tiene que ser, creo que tiene que ver con eso. Lo que yo creo que es correcto en cuanto a lo que es la ropa. Y creo que Buenos Aires, el hombre de Buenos Aires, es muy distinto al hombre de Brasil, por ejemplo, es muy distinto a muchos hombres de Chile, a otros hombres no tanto, pero como que tiene como un perfil bastante claro. Y me parece que nosotros respondemos a un tipo de persona de entre los hombres de Buenos Aires. Y que tiene mucho que ver, no me pregunten por qué, con el hombre de Nueva York. No sé, y hay gente de Nueva York, el rolete acá y la gente les encanta. No sé por qué encuentran una cosa muy... Tipos que entran y dicen, qué bueno el cartel, qué buena la bolsa, qué bueno el cartel, qué buena la ropa, qué buena esto. Y se copan con todo. O sea, evidentemente hay algo con lo que ellos vibran en la misma frecuencia, ¿no? Y este... No sé, creo que lo de las identidades tienen mucho que ver con lo de ser genuino, con lo que uno piensa. Auténtico, claro. Que en general en la ropa, en mi experiencia, sucede poco. En general hay mucha mímica y poco auténtico. Entonces, esa mímica va como desproveyendo de contenido y al final es una cosa que no tiene ese contacto tan fuerte con la persona que piensa de la misma manera. Nos pasa mucho que viene un abogado y dice, yo si fuera diseñador haría esto. Gracias. Y a mí me pasa que yo lo conozco al tipo y digo, yo si fuera abogado sería más o menos. Es como que hay una forma de pensar que tiene que ver con una aplicación en una profesión. Pero la forma de pensar es la misma, ¿no? Es como que los medios de la profesión te llevan a hacerlo de una manera o de otra en cada lugar. Bueno, y mañana tenemos el desfile, ¿no? Sí, mañana van a ver el desfile que tiene que ver con eso y que tiene que ver con eso que les decía del tema militar o scout y todo esto. Es interesante para nosotros el trabajo con el estilismo porque es como que es un espejo desde otro lugar. Es una persona que mira lo que haces con otros ojos y que pone en valor cosas que por ahí nosotros no vemos desde nuestra propia mirada. Yo creo que es como un productor de música. El músico hace la música y después viene el productor a hacer el disco. Entonces el productor dice, esto está bueno, dale bola a esto. Y no ha sido difícil ese proceso, o sea, a mí me pasa cuando he trabajado con diseñadores que ellos crean la ropa, hacen la ropa y ellos sienten que su ropa debe ser de tal manera. Y cuando viene un styler a hacer lo que tiene que hacer, ya sea para la producción de una revista o ya sea para lo que sea o para un mismo desfile, desprenderse de la idea con la que ellos conceptualizaron las cosas, es como que, no, esto es mío y esto es así. Y no lo pongas distinto, o sea, son muy... Ayer casi los trangulo en varias oportunidades, pero creo que esa es la forma de... Tienes que desprender... Claro, de poder crecer, porque si no, o sea, si vos te quedás en eso y esto soy yo y... En realidad las cosas esas son cosas que hacemos en un momento y en un lugar, no son nosotros. A veces la magia está en cómo otras personas la interpretan, y ver los distintos puntos de vista a lo que tú pensaste o dejaste de pensar. En lo que yo sí me pongo más intransigente es cuando veo que no responde a lo que históricamente es la marca. O sea, cuando veo que la cosa se va hacia otro lugar que no es la marca, ahí le digo, no, 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 esto no tiene nada que ver con el cheque. Acá no vayamos. ¿Esto es la primera vez? No, es la segunda vez. Y me parece que es súper enriquecedor. A vos le decís que te va a hablar con el equipo. Para mirar el punto.